¡Hola! Bienvenidos a otro vlog. Son las 9.22 y les estoy grabando ahorita desde Ensenada. Ensenada, Baja California. Y estoy grabando hasta ahorita porque se me olvidó mi carta de memoria. Y ahorita que llegamos, llegamos aquí a Walmart, compré la memoria porque se me olvidó la mía. Pero pues nos vemos cansados. Aquí viene Jonathan, vienen los niños atrás. Les cuento que Isaías tiene un torneo de fútbol. Este fin de semana aquí en Ensenada y por eso andamos aquí. Hasta ahorita les empiezo el vlog, pero nos van a acompañar todo el fin de semana a ver cómo le vais a ellas y a ver cómo, a ver qué hacemos. Y los voy a dejar ir porque ya se ve bien oscuro. Ya llegamos, fuimos a agarrar jugos, agarrar cositas. Ya habíamos llegado aquí al hotel, pero aquí nos estamos quedando. Se llama City Express. Aquí vamos a bajar unas cositas. Nos vemos allá en el cuarto. A ver, no, 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 no. ¿Vas a ganar? No sé. Buenos días. Espero que todos estén muy bien por allá. Ya es viernes por acá. Estamos otro día y nos estamos ya alistando para ir a desayunar rápido. Y luego los niños tienen que ir al campo a que lo registren, a donde van a estar jugando el torneo y ya después juegan hoy hasta la una. Y miren, nos tocó la vista de la alberca. Los niños se mueren por ir allí. ¿Ve a Isaías? ¿Por qué me dices a mí? Porque desde ayer estás... No. ¿No nos estás diciéndice? Ya. Bien preocupado por la alberca. Yo nomás quería tiempo. Sí, vas a tener tiempo. Está Jonathan planchando, Getzy, que no se quiere parar y yo que ahorita me voy a cambiar. Mi sobrino está en el baño, nos lo trajimos, va a jugar este torneo con Isaías también y pues aquí andamos. Ahorita nos vemos abajo en el desayuno. Llegamos por un café y un pastelito aquí a una cafetería de café. Ahorita nos vemos en el desayuno. Y acabamos el primer partido y ganaron. ¿Cuánto ganaste a Isaías? ¿Diez? ¿No fue diez? ¿Ganaron como ocho, uno? ¿Ocho a cero? ¿Diez cero? No creo. Me he calculado, me he calculado, me he calculado. ¿Sí? Espera. Ok. Bueno, dice Jonathan que ganaron diez cero. La verdad, sí ganaron por mucho, pero no me recuerdo muy bien. Ahorita vamos a ir a comer. Yo creo que vamos a ir a una carretita a comer mariscos. Yo creo que van a ir a la alberca los niños. Llegamos aquí a una carretita de mariscos. Miren, está bien rico. Este es de ceviche y ahorita voy a agarrar un coctel también. Y esa y esa carretita, está súper rico. Que esta vie nos llena? ¿No fue que el favor? Miren. 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 ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vamos a comer Espanol Vamos a comer ¿Qué? Más, dame agua Siento que tengo que tomar agua Toma Ya están los niños bien bañaditos después de la alberca Vamos a ir a buscar algo de cenar Ya son las seis y media Vamos a ir ahorita que todavía está de día Para no regresar tan tarde Y dormirnos porque los niños tienen partido mañana a las ocho ¡Vamos a comer hamburgues! ¡Vamos a comer hamburgues! ¿Listos para la hamburguesa? Sí ¿Listo, Nicolás? Sí Él es mi sonido, Nicolás Hijo de mi hermano A ver, ¿qué es? ¿Qué le pusiste? ¿Queso? Tocino Queso, Nacho Cheese Salsa de Chipotle Mostaza, Ketchup Tomate Y Cebolla Está rico Porque ese es el bule, lo recomiendo Venga, es así como que bien suave el lugar Muchas fotos de baja ¿¡Tú, vas a comer! ¿Tú, vas a comer? Sí, sí, sí ¡Tú, vas a comer! ¡Mira, Dios mío! ¡Mira que rico rato con bacon! ¡Sai rico! ¡Qué rico! ¡Mira! ¡Esta puede... ¿Good? ¡Gracias! ¡Gracias! porque tenía la altura suficiente para los caballos de esta prendida estoy bien llena están bien ricas, miren dejé ahí poquito pan, pero está bien buena la hamburguesa y todo ¿te gustó eso ya? ahora una nieve, vamos a agarrar buenos días, estamos a otro día aquí de sábado y vamos a ir a que los niños desayunen rápido porque tienen un partido ahorita a las 9 y tienen que estar ahí a las 8 entonces vamos a ir a desayunar rapidito y nos vemos allá vamos a ganar o vamos a perder vamos a ganar, claro aguanto perdieron el primer partido los niños quedaron 2-1 de modo, ahorita juegan a las 2 otra vez pero llegamos aquí a comer desayuno es una cenaduría me ¿Qué te dio esto? Ya vamos al segundo juego y les cuento que después de desayunar llegamos al hotel y me quedé dormida. Nos quedamos dormidos. No, ¿por qué? ¿Qué dormimos de unos 40 minutos? No, por 40 minutos y ahorita me duele la cabeza, no he tomado nada de café, voy a agarrarme un café helado. A ver. Brocachino. ¿Vanilla? Sí. ¿Regular o descafeo? Sí, regular. ¿Lite? ¿Deslacto? ¿Tipo de leche? ¿Deslacto o algo? No, no, no. No, eso es súper difícil. Yo quiero. ¿Canela, extra chat, azúcar, esplenda, mascavarado? No, nada. ¿Pase a ventanilla y prepare su pago? Eh, porque veas mucho más. acta tecnología aquí en el cafeín o como se llama? cafeín cafeín ayer también me fui a que me hicieran un manicure miren bien sencillito me las cortaron y me las exfoliaron y me pusieron un gel pero de puro brillo no es pintura ¿se ve blanco Edu? ¿chon? menos no se quita en la cámara tienes que estar tranquilo por unos minutos ok, eso es fácil hacer una foto es blanco viva México ya salimos del segundo partido del día de hoy y del último partido del torneo tristemente perdieron 1-0 estuvo súper bueno el juego pero pues ni modo así es perdieron y pues ya mañana no pasan porque mañana era la final y nomás van los que ganaban los que van pasando pues si hubiéramos ganado el de la mañana que también era ganable pero no sé qué pasó hubiéramos pasado a la final y hubiera sido un muy buen juego y también y escogieron a ciertos jugadores para un partido de estrellas de diferentes equipos pero pasó algo ahí mi niñosa lo ha escogido luego pasó una confusión x total que no va a jugar y ni modo así pasa ya ni llorar es bueno y ahora para que se nos quiten las penas pues vamos a ir a comer a caminar a ver qué vemos y ya mañana nos vamos tempranito hasta aquí a caminar a Ensenada Downtown mi caballo y... a ver si me oyen son muchas tienditas miren y... me y y o y y y Unos taquitos de pescado bien ricos para cenar. ¿Así se ve? Bien ricos que están los tacos de pescado, si están en la encenada, o bien en la encenada, pero ya no se llama. Buenos días, ya nos estamos alistando a guardar todas las maletas e irnos. ¡Gracias! 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 Pentecane, nos vamos a ir y primero Dios esté con el futuro menos lleno Aprobación Padre Si me dices que voy bien Aprobación Padre Si me dices que voy bien Aprobación Padre Estamos aquí en la línea de Tecate Dice aquí en la espera que son como dos horas ya llevamos una ¿Una y media ya? No Entonces pues a ver Empezamos a las 10.40 Yo ocupo mi café, no he tomado nada de café Ocupo un café y ahorita me voy a comprar yo creo que unos churros y ellos ya se comieron unos bolis Allá viene todo Ni modo, así es Y pues es domingo Mucha gente Lo que es fin de semana se hace más la línea pero gracias a Dios ya tenemos la cita para la Sentry Si no saben qué es la Sentry La Sentry es una tarjetita que literal pasa súper rápido Tienes que pagar extra creo que por cada cierto tiempo y revisan tu background ¿Cómo se dice background? Revisan tu historial y todo eso y se la aprueban a unos sí a unos no entonces nosotros ya nos aprobaron lo que es la aplicación ahora hicimos la cita para la entrevista y primero Dios nos aprueben para ya tener la Sentry y así animarnos a venir a México más seguido Ya pasó otra hora y seguimos aquí haciendo línea ya llevamos dos horas y pues aquí seguimos nos faltaría ¿qué? ¿unos 30 minutos más? ¿40? Sí ¿una hora? Todavía nos falta un buen pero pues miren no pudimos ir a la iglesia pero aquí estamos viendo el servicio y disfrutando de unos churros aquí recién hechecitos Vamos delirando aquí en la línea A ver Isaias canta la canción pues ¡Ándale! ¿Cuál? Le de tu Jack in the Box Yo quiero mi Jack in the Box Oh gran Dios Oh gran Dios Yo quiero mi Jack in the Box de mi California Por favor Dios Santo Que se abre la línea Que nos deje pasar la migra Estamos gracias Oh gran Dios Estamos gracias Ya me dieron We've been here for like three hours Llevamos para tres horas ¿En qué? ¿En 30 minutos van a ser tres horas? Sí Nos aventamos los 30 minutos aquí Sí, ve Sí, y we're like 20 cars back No, babe, no. I just want to eat a chicken. I want to open it. It's the climb and then it goes back. Yes? Yes. After 3 hours, we're finally crossing. Without gas. Yes! Without gas. Yes! Oh, there's gas. There's one of the solar panels. Yes, right? Yes. Yes. I'm sure. Yes. This is Tecate, a city that opens your eyes and you've already seen it. It's not Tecate, baby. Here is Tecate. It's Tecate. It's Tecate. I mean, it's old Tecate. Yes, it's old Tecate. Yes, it's old Tecate.